Bueno, la verdad es que esta temporada está siendo un poco más difícil que la anterior porque estoy disponiendo de menos minutos. Pero bueno, yo siempre lo tengo claro, me dedico a trabajar cada día, a intentar estar lo mejor en forma posible para cuando me toque salir a la pista, dar el máximo, ayudar a mis compañeros, ayudar al equipo para conseguir las máximas victorias posibles. Bueno, pues eso para mí es una motivación, que el entrenador, a pesar de jugar poco, hable bien de ti y quiere decirte que eres importante para el éxito del equipo, pues es una cosa que se valora, que te hace venir a cada día a entrenar con una motivación, con ese extra que necesitas para el día a día. Y la verdad es que yo siempre intento devolverle esa confianza y esa confianza que deposito a mí en su día para ayudarle en lo que pueda, para estar disponible en lo que es lo que me necesite y para ayudar al equipo a conseguir victoria. Bueno, yo creo que aprendemos, pues, todos los días, cada día aprendemos algo nuevo, ¿no? De cada uno, porque somos tres jugadores diferentes, cada uno intenta quedarse con lo mejor del otro, ¿no? Y sobre todo, en este caso, de Boni, ¿no? Que tiene mucha experiencia, ha jugado en el Liga muy importante, ¿no? Y yo creo que entrenar todos los días con jugadores de este nivel y con jugadores de esta experiencia, pues, ayudan a que el día a día sea más completo, ¿no? Digamos, porque en un futuro todo este trabajo de entrenar con este tipo de jugadores se verá recompensado de una forma u otra. Y la verdad es que para mí es un orgullo, ¿no? Tener a estos dos jugadores en el mismo puesto, porque me hace mejorar cada día como en el puesto de base. Bueno, yo creo que he cambiado bastante, bueno, he cambiado, ¿no? Pero principalmente diría que ahora soy una persona más madura, tanto dentro como fuera de la pista, ¿no? Dentro que soy más bases, yo creo que dirijo mejor al equipo, que sé tomar mejores decisiones. Y fuera de la pista, pues, todo esto que me está pasando, ¿no? De tener menos minutos, de disponer de menos oportunidades, pues, me está haciendo también madurar más, ser más fuerte de cabeza, ¿no? Y yo estoy seguro que toda esta experiencia me va a servir para próximos años. Bueno, pues que la vida es así, ¿no? Que siempre te vas a encontrar con obstáculos, que no puedes agachar la cabeza y estar todo el tiempo lamentándote, ¿no? Yo mi consejo es que, tanto en lo deportivo, que trabajen día a día, que lo den todo, que si realmente quieren dedicarse a esto, pues, que lo den todo, que mueran por lo que quieren, ¿no? Y en la vida, pues, yo les diría que eso, que la vida te pone constantes obstáculos, ¿no? Y que a base de fuerza de querer seguir adelante, ¿no? Y de superarte, pues, pues, todo, todo irá mejor, ¿no? Que no se rindan nunca, que lo den todo y que tengan ganas de vivir y pasarlo bien. Bueno, pues, la verdad es que lo que más me gusta, evidentemente, ¿no? Que la fama que tiene en el norte de que se come bien, pues, es que realmente se come bien, ¿no? Y, nada, la verdad es que la ciudad de Santiago, pues, para los días que tenemos libre, es bueno para pasear, para visitar el centro, para, como he dicho antes, salir a comer, ¿no? Tomar algo y la verdad es que se está muy a gusto aquí. La única pega es el tiempo, ¿no? Pero, bueno, ya totalmente aclimatado, ¿no? Y la verdad es que es una ciudad muy cómoda. El que me conozca ya sabe que yo soy muy deportivo, no, que me gustan todos los deportes, pero especialmente el fútbol. Es un deporte que desde pequeño me ha gustado mucho. De hecho, siempre, siempre desde pequeño jugaba más al fútbol que al mancesto, pero al final me decidí por la pelotita de granja. Pero sí, el fútbol, el fútbol y especial admiración por el Real Madrid. Bueno, yo creo que jugando en casa, ¿no? Y ahora con el cambio de entrenador este que parece que le ha venido bien al Real Madrid, yo creo que va a ganar, va a ganar y yo creo que va a ser, con todo mi respeto al Sporting, un resultado abultado, pero, pero bueno, como he dicho, ¿no? El Real Madrid ahora está en otra dinámica, el cambio de entrenador le ha venido muy bien y yo creo que el cambio va a ser para bien para conseguir los objetivos durante la temporada y yo creo que el resultado va a ser 3-0.